¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no hacían conciencia? Yo también quiero vivir ¿Qué acaso no se dan cuenta? ¡Y este es otro plebes! Échenle pluma No se deshagan de mí Yo les prometo que no les daré problemas Dejen que nazca, que importa que no me quieran Si me dan chance puede que no se arrepientan No es justo que me dan la pata y pague yo las consecuencias Yo también quiero vivir No solo quiero, creo que tengo ese derecho Porque se aferran a impedir mi nacimiento Mi corazón pequeño se encuentra latiendo Pero mi pregunta es yo que hice ¿Por qué me arrojan veneno? Pero qué diablos suceden ¿Por qué me matan sin siquiera verme? ¿Por qué no optaron por él conocerme? Si en algunos meses pensaban hacer Pero qué diablos les pasa Y yo inocente tenía la esperanza De un día poder batallar De un día poder batallar ¡Somos nosotros! Somos nosotros ¡Puros traviesos oiga! Yo también quiero vivir Yo también quiero vivir ¿Por qué me arrojanme Porque me matan sin siquiera verme Porque me matan sin siquiera verme Si en algunos meses pensaban hacer Si en algunos meses pensaban hacer Pero qué diablos les pasa Y yo inocente tenía la esperanza De un día poder batallar Esa panza cual fuera mi casa Y lo dejo de ser Pero qué triste así fue ¡Suscríbete al canal!